Familia de Esmeralda se retracta, ya no quiere exhumar el... sino que descanse en paz. A pesar de que los familiares de Esmeralda Richies habían manifestado su intención de exhumar el... tras la inconformidad con los resultados preliminares del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Nacif sobre el deceso de la joven. Este miércoles fue desmentida esa versión por parte de los abogados, en este caso los apoderados del caso, dirigidos por Silvestre Antonio Rodríguez. Inicialmente, ese dato había sido revelado Don Raimundo Rosario, jurista que llevaba el proceso, pero que fue apartado del caso, tras, según los familiares, filtrar información indebida. Se filtró una información de que se iba a exhumar. Eso para la familia ha sido muy doloroso, porque entre ellos nunca se habló de eso. Volver a mover, eso fue una situación muy dolorosa. Esto dijo el representante de la familia Richies. Explicó que a menos de que se trate de algo imprescindible o inevitable, no es cierto que ese... va a tocar. Lo primero que la familia quiere es que esa... descanse en paz, ya que perdió la vida de una manera tan trágica y violenta. Es una responsabilidad nuestra, por lo menos, darle un poco de paz y de tranquilidad, aseveró. Aunque no especificó cuáles fueron las demás informaciones que se filtraron, dijo que las mismas ni siquiera eran elementos de pruebas fehacientes, que solo eran rumores. De acuerdo con lo planteado por Rodríguez, esta etapa del proceso, la investigación es secreta y cualquier pequeña información que se filtre puede dañar el resultado de la misma, una de las razones por la cual retiró a los anteriores abogados con autorización de la familia. Más cosas de este caso tan penoso que tiene al país completo al borde de la información, dijo el abogado, que el abogado no está para dar declaraciones. El abogado debe medirse porque es un auxiliar de la justicia. ¿Qué opinan ustedes de esto? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones, así cada vez que hagamos videos a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram, como arroba829music y el mío, el mío personal, arroba adamlester. Nos vemos en el próximo video. ¡Valeo! ¡Valeo! Gracias.